Necesito de ti, oh padre Soy pequeño y nada más Hoy dame tu paz Me junto para seguirte Y es que voy a dar tus manos si quieres Entra en mi casa Entra en mi vida Tu cadena es tu cura San todas las heridas Dame de esa vida Quiero amarte solo aquí Porque tú eres mi gran amor Haz el milagro en mi Dile de mi casa Entra en mi casa Entra en mi vida Tu cadena es tu cura San todas las heridas San todas las heridas Dame de tu santidad Quiero amarte solo aquí Porque tú eres mi gran amor Haz el milagro en mi vida Y es que voy a dar tus manos Dile Señor en esta noche Toma mi estructura Toma mis pensamientos Tienes mi corazón Señor Dile lléname de ti Señor Que hoy en esta noche Hacemos un paso Señor Hacemos un paso que llenes de tu presencia 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 Dios, la cerdina no hay que vivir Oh, Dios, Dios